Hola, buenas, bienvenidos a este nuestro canal Pasión por las Herramientas. Hoy os vamos a enseñar a cómo cambiar el eje pedalier, es decir, las cazoletas, de esta Specialized que lleva unas violas Serran GXP. Hemos tenido un problema, como podéis ver, y se nos ha fastidiado o hemos roto el rodamiento de la cazoleta derecha. Vale, aquí tenemos la bicicleta, ¿y qué herramientas vamos a necesitar? Bueno, pues vamos a necesitar una llave Allen del número 8, un martillo y una llave Garrett. Si no queremos usar una llave Garrett, podemos usar la llave específica para cazoletas GXP. Como ya sabéis, darle like, suscribiros y abajo en la descripción os dejaré el link de todas estas herramientas. Vale, pues nos vamos a la otra parte de la bicicleta donde tenemos para soltar las bielas. Como podéis ver, tenemos una contratuerca y una tuerca. La contratuerca hace de extractor, por lo tanto, solo nos hace falta una llave Allen del número 8. Vale, introducimos la llave Allen del número 8. ¿En qué dirección hay que aflojar? Bueno, pues en este sentido, es decir, haciendo fuerza hacia abajo. Vale, ¿cómo lo hacemos? Pues pisamos y soltamos. Yo lo había soltado un poquito antes para que os lo pudierais tener más fácil. Y ahora lo único que tenemos que hacer es darle vueltas con la llave. Como podéis ver, va un poquito duro. Y va saliendo. Ya una vez que está un poquito más blandito, como veis cómo va saliendo. Es decir, siempre hacia abajo de la bicicleta para soltar. ¿Vale? Soltamos. Esto es la pieza, el cubre de los rodamientos. Lo vamos dejando todo aquí. Y expulsamos la biela por el otro lado. La sacamos nosotros. Vale, aquí podemos ver los restos del rodamiento. Así ha roto, todas las bolas han salido fuera. Vale. Vamos a ver cómo sacamos las cazoletas. Vale. Vamos a sacarla del lado izquierdo. Abrimos. Y lo bueno que nos permite esta llave, lo vais a ver ahora, es que nos abraza la cazoleta y nos lo agarra como si fuera una llave normal. Es decir, como la llave específica. Agarramos Agarramos la llave y igual, hacia abajo. Soltamos. Esto tiene que ir suave. Siempre en sentido contrario a las agujas del reloj. Vamos dejando las piezas ahí. Bueno, pues ya estamos en el lado de la cadena de la bicicleta, en el lado derecho y aquí tenemos la otra cazoleta. ¿Cómo se afloja esta cazoleta? Pues muy sencillo. Esta cazoleta cogemos igual con la llave gárez, posicionamos, agarramos y hacia abajo. y hacia abajo. ¿Cómo se afloja esta cazoleta? Y sacamos Siguiente paso Cazoletas nuevas Primero limpiamos todo esto con WD40 Aquí tenemos esto Y el eje pedalier Echamos un poquito de WD40 Chilos generosos Todo el posible barro que hay adentro Para que queden bien limpias Todas las pistas Esto lo hacemos de los dos lados Darle WD40 Y hacer una buena limpieza De Las pistas Bueno, pues aquí tenemos Vamos a buscar La cazoleta Y en este caso Rosca En sentido Contrario a las agujas del reloj Podéis ver Afloja en sentido De las agujas del reloj Y se aprieta En sentido contrario A las agujas del reloj Como ya sabéis Hemos limpiado las pistas Con WD40 Se le puede echar aquí Un poquito de grasa de montaje Igualmente, cogemos la gare Amarramos Amarramos Ahí Y nos vamos a por La otra cazoleta Que la tenemos aquí A la cual lleva su protector Como esta Estamos aquí En la cazoleta Contraria Ya veis Rosquita limpia Nos falta el guardapolvos central Vamos a por el guardapolvos central Que está aquí Un guardapolvos central Y vamos a ver Aquí hemos aflojado En esta dirección Pues igual En sentido de las agujas del reloj Apretamos Ahora vamos a coger Allá de gare Una vez que hemos apretado Tanto el lado izquierdo Como el lado derecho Lo que hacemos es Hemos apretado con la gare Con esta llave Lo que hacemos ahora es Cambio Destensamos un poquito Metemos aquí la cadena Introducimos la vial Es decir Muy importante Para que nos cuadre Todo perfectamente Ahí está Vale Los rodamientos Ya los hemos engrasado Previamente Con grasa de montaje Grasa blanca O Siempre grasa consistente El W de 40 se nos va Vale Cogemos Ahora Estas dos pincitas Y nos vamos De este lado Vale ¿Qué es lo que tenemos? Bueno Pues vamos a poner La chapita protectora Previamente la limpiamos Vamos a limpiarla Y la vamos a poner Bueno Pues entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora mismo? Tenemos aquí la chapita de GXP Rodamiento Limpio Y engrasado Vale Entonces colocamos La chapita esta Bien No hacen falta las dos manos Es colocarla nada más aquí Ahora Mira ahí está Perfecto Podéis ver Y ahora vamos a poner Bueno Vamos con el siguiente paso Que sería Colocar la biela Colocamos la biela Y Sería Darle vueltas A este Tornillo Como veis Ahí nos indica La flecha Lo voy a dar un poquito Sin grabar Y ahora os vais viendo el proceso Bueno Pues ahora vamos a ir viendo Poquito a poco Cómo ir apretando En el sentido En el sentido Que nos indica la flecha Como podéis ver Es en el que hay que ir Apretando Voy a ayudar aquí un poquito Y esto va entre Mira aquí os lo indica Cuánto par va La de dentro Mira Ahí lo podéis ver Entre 45 No Entre Vamos a ver Creo que ahí vimos Otro Es la de dentro La pequeñita 48 54 Newton Vale Pues voy a seguir apretando Y nos despedimos Bueno Pues como podéis ver Ya está perfectamente montado Y para que veáis Que ya el rodamiento va Perfecto Pues estaría listo Este vídeo Estaría lista Ya he hecho el montaje Espero que os haya gustado El vídeo Que os sirva de mucha ayuda Y nos vemos pronto Con nuevos vídeos Likes Y suscribiros Gracias por ver